Este es el programa número uno de la televisión humorística, el Chavo, interpretado por el súper goberiante, Chespirito, con Carlos Villacrán, como Hingo, como Ramón Valdés, como Don Ramón, Florinda Mesa, como Don Mía Norinda, y como Topis, Rodena Rile, como el Profesor Chiavale, Angelines Fernández, como Poña Flóquilde, puja del 71, bajo un Edgar Pivar, como el Señor Padrida, bajo de Tricomuñónu, para que María Antonieta de las Nieres, como la Chilindín, bien siendo, el Dignes se bobeamos.